muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un gameplay de la demo de mitopia que no tenía en principio intención de traerla pero muchos me habéis dado por saco en plan sube la demo sube la demo que hay cosas chulas tal no sé qué y he hecho venga va voy a traerlo y si veo que os gusta mucho 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 igual hasta hacemos serie así que depende del apoyo que le deis y se ve mucho no lo sé tal cual pues lo traeré pero sobre todo lo que yo traer porque me habéis pasado fotos de que hay unas movidas nuevas de no sé qué de pelu que le puedes por unos pelos súper chulo no sé qué historia como hostia ahora quiero ver esas movidas pero no me he puesto los cuantos mí dos son de amigos o amigas en este caso y los otros dos los vais a reconocer fácil así que vamos a empezar por elegir a prota que evidentemente va a ser de symphony pero voy a estar que regela a kiwi que me ha pedido ser la mala así que la pondremos de mala y a la armonía que la pondremos como primera acompañante digamos vale yo seguramente le pondré de guerrero lo que sea a ella le pondré de maga está posiblemente de cocinera porque por lo visto dice ella que cocina muy bien ya lo comprobaré y le pondré de cocinera para que vaya pegando sartelazo pero pues okiwi me ha dicho que le molaría ser la mala y dicho pues venga va vamos a ponerla de mala pero vamos a ver aquí a la symphony mola un montón debo decir mola un montón verlo así en hd o sea sólo estoy viendo el personaje no he visto nada del juego pero me moló un montón verlo ahí en hd porque porque es que se ve súper guay tío se ve súper guay vale vamos a ponerle venga yo voy a ser firme vale luego a darmonía pondremos como guay a gela creo que la pondré como cabezota seguramente aunque la podría poner también como amable pero la voy a poner como cabezota porque cabezota es un rato largo así que vamos a ponernos yo como firme a darmonía como guay así firme venga buenas me llamo desinfluy soy de lo más firme que hay bueno como moran los monigotes tío no me acordaba de la musiquita este tío de versión completa no pues se apague a comprarlo de aumento voy a tirar con la demo que el juego también ha salido vale comenzar hay muchas cosas que no me acuerdo del juego debo decir eso me acuerdo de las caras me acuerdo lo del el maligno y esas cosas pero poco más eras una vez el mundo de mitopía o mitopía realmente no pues no tiene acento es mitopía mira lo que felices todos ahora es que me robaban las caras no los mí que habitan en él disfrutan de un periodo de paz y tranquilidad mejor dicho disfrutaban porque en un día como otro cualquiera una siniestra sombra cubrió todo mitopía he hecho sombra no chen 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 y un malebol espectro robó las caras de la gente pero ahí no quedó la cosa hay los enemigos había enemigos que eran muy graciosos tío había enemigos que eran muy muy graciosos un alivión de monstruos surgió de la nada y llevaba puestas las caras robadas a la que guapo se ve en hd tío es que la diferencia de verlo a 3d saberlo aquí es abismal es aquí se ve súper bonito tío aquí tenemos a un simple viajero de symphony qué sueño y eso que se me han pegado las sábanas últimamente la verdad que me despierto muy así hoy pienso pasarme el día sin hacer nada para no variar oye que yo sí que hago cosas sin furicamina sin rumbo fijo más sólo que la una la cara y flotando lo que te juega a la risa tío de verdad socorro este juego es muy gracioso tío los monigotes los midan dan para hacer muchos juegos así uf uf que me quedo sin aire donde estoy anda eso es de sinfernatis va a donar aldea cercana no me acordaba lo monique era este juego de verdad vale vamos a la plaza de la plácida hostia claro es verdad ah mi topia qué cantidad de caras hay en este mundo pero le toca a ti elegir que me interpretará cada papel del cuento y si te cansas de ello siempre puedes darle un lavado de cara luego bueno basta de chachara y a rellenar esos papeles con personajes mí vale aquí podríamos dejar los que vienen de ser chato crispín dolores pero vamos a tirar aquí un poquito de internet pero os voy a enseñar las opciones que hay por lo visto cuando te creas un perfil puedes dar con una clave y con esta clave o si los tienes en amigos por ejemplo en mi caso voy a meterme por ejemplo mira meterme una partida de rascayu y vamos a ver qué tiene por aquí rascayu no se ha encontrado otro rascayu rascayu qué feo pues a ver leven tiene algo leven si tiene algo leven si tiene que le he visto en mí sin asignar ay si no está ni asignado a ver vamos a mirar este a ver qué tiene este claro pero es que me sale sin asignar ni nada entonces no claro porque él tiene que tener asignados los mis de este tipo serán vale 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 ya no sé lo que digo vale luego puedes sacarlos de amigos los amigos lo que he visto puedes crear como una especie de código compartiendo lo que tú tienes y del historial que no sé exactamente qué serán claro historial son los que ya he mirado hace un segundo pero aquí no tienen asignos ninguno vale 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 pensé que me salían todos y yo podía mirar el que quisiera pero también había una opción que era como para vale supongo que es que esto es los personajes que te salen aquí tal cual pero aquí yo puedo cambiar claro esto es lo que yo quería porque aquí puedes buscar mis populares claro yo lo que he ido a buscar es claro 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 ahora sí que puedo hacer lo que yo quería por ejemplo meterme en rascayu que no tengo idea de datos pero por ejemplo leve sí que me podré meter y me saldrán los mí que tiene ya por ahí que por ejemplo es leve como tal vale no lo voy a poner porque no le he pedido permiso tampoco pero también tengo aquí lo de mí populares y podemos poner por ejemplo pues a la gumbita podemos poner a a batman podemos poner a jack scrington podemos poner al bu a robin mira vamos a poner a robin venga a robin de viajero por aquí no voy a cambiar mucho voy a cambiar mira voy a cambiar los tortolitos y ponemos algo gracioso vamos a recibir un mí mí populares vamos a poner ganondorf tengo que encontrar un link ahora mismo tengo que encontrar un link con una celda me da igual vale y vamos a poner aquí a hostia miku ah vale te sacan por sexo ¿no? de chico y chica vale 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 vamos a buscar hay un montón hay un montón de miku de hecho mira está el butterfly vale nairu sakura suna toadet tío podemos poner a toad y toadet pero tendrían que buscar un toad vete tú si lo encuentras ¿sabes? venga vas a poner a toadet aquí es que queda muy bien tío toadet vamos a buscar al toad de todas ¿eh? molaría un buscador tío molaría que pudieras aquí pues rajoy no me lo puedo creer no me lo puedo creer tío ¿qué tal rajoy? necesito un toad tío necesito un toad en magicarp oye va que puedo poner a magicaria stave tú que sería muy la hostia también ¿eh? a ver necesito de verdad lo digo un toad es que lo necesito muy fuerte mira flowy tío ah pero va a ser muy complicado encontrar un toad ¿eh? pikachu mira el fox como mola tío el fox lo quiere en mi equipo por cierto si tenéis o sea si os bajáis la demo y creáis un código os pondré un hashtag o algo en la descripción del vídeo y así me pasáis código de vuestro personaje y podéis ir metiendo alguno que vea por ahí ¿sabes? mira el link tenemos aquí podríamos haber puesto el link bueno porque claro es que necesito un chico y chica entonces claro tío no voy a encontrar ningún toad lo estoy viendo lo estoy viendo que no voy a encontrar ningún toad tío y me estoy poniendo triste porque tenemos la toadetita y yo quiero poner el toad pero no hay toad por ningún sitio el cerdito el cerdito genial mira el basement deku deku tío que bueno vale vale esto se parece en gaster lo que yo te diga ¿sabes? de verdad maglor que guapo oye la gente ha creado mis bastante guay eh mira quinto es un poco regulero pero lo vamos a dar por bueno porque no tengo nada de buscar más vale el resto lo voy a dejar igual ese ahora me voy a comer la cabeza armándole al alcalde vamos a buscarle un personaje al alcalde porque es el alcalde no otra cosa le vamos a poner poker face es genial es genial tío es maravilloso vale vale lo vamos a dejar así lo vamos a dejar así no me voy a comer la cabeza claro que lo que estaba buscando era un grupo ya prehecho tú puedes buscar un grupo ya prehecho por otro usuario pero yo no quería grupos prehechos me voy a trenar ahí tiene el niño mira todito a de tío genial venga vamos para ver Dalia mira el Robin tío guía pasota Robin uff que no es tan de día eh que haces practicas un baile que que hay monstruos con cara de personas me troncho que bueno casi me lo creo verdad ya es sinónimo de paz si hay algún problema lo ignoramos y punto tender a pícara Eli te la di te la di si porque me la di de que me va a estafar no hace un día estupendísimo seguro que hoy vendo hasta mi cara ah hola forastero te ocurre algo a que viene esa cara tan larga sonríe por ser tú te haré un precio especial toda mi mercancía te costará el doble que bien que que wow crispín pues muy bien fiu jajaja soy un dragón chincha rabia urr muy bien la verdad es que esto estaba bastante más guay en la 3DS porque le dabas a lo de generar automático y te ponía personajes random del tirón y eso molaba pero claro aquí no tenemos strip pass ni tosas movidas bueno strip pass no era con el strip pass pero ya me entendéis mamá angustiada dolores crispín no incordies para quieto de una vez que revoltoso me ha salido hijo oh que sorpresa un aventurero es hiperactivo agota hasta las piedras no no ya un poco así no se que ay los tortolitos míralos míralos ay por favor cariño pero te voy a poner la bodecita no la típica de los toads amor mío eres preciosa otra vez tú más toad soy tan feliz debo de estar soñando te pellizco para salir de dudas el mío pone cara hentai rara tío este quién es tipo sarcástico sati rico muy bien eh ¿de dónde has salido tú? tu cara no me suena de nada ¿has venido de turismo? eh no pues vaya venga para tu casa el poker face es genial alcalde inseguro poker face ay que gracia se le mueve la boca y lo de arriba en la nariz no puede ser eh bienvenido aventurero soy el alcalde de la aldea ¿has hablado ya con toda mi gente? ¿sí? verdad es una aldea estupenda ¿qué te voy a decir siendo el alcalde? ¿eh? ahora es cuando venía el mal ¿qué rayos es eso? ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? ¿quién? mami ¿qué es eso? calla niño jajajaja 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 hirumi console nintendo switch y ponemos a kiwi tiene una cara demasiado amable para ser el malo pero bueno o sea fijaos que arriba se ve como queda la cara me pondría a poner a mi mismo como malo realmente sería un puntazo pero bueno venga me ha dicho que lo ponga tiene una cara como demasiado buena es como el malo no sé tiene cara de buena persona pero bueno ¿qué le vamos a hacer? venga el archimago kiwi tiene un nombre que no parece un malvado es como soy el archimago kiwi ¿sabes? jajajaja ay es buenísimo esto tío jajajaja soy el archimago kiwi jajajaja he venido a sembrar el caos y el mal rollo por el mundo empezando por vosotros habitantes de verdalia jajajaja el poker face os enseñaré el verdadero significado de la palabra terror me que trefes despedidos de vuestros caetos le pondría la voz de kiwi pero no sé hacer voz tan femenina vale no sé hacer voz de tía o sea os puedo hacer voz medianamente de tal pero no puedo hacer voz de tía lo siento mucho adiós fuera las caras jajajaja me encantan los truquitos que usa la gente para hacer ojos como los del robin y demás se están súper currados mamá mi crispín socorro la música es todo épica lo veo yo no lo creo las caras las caras las han robado la música épiquísima ¿os ha gustado esta muestra de poder? a ver bien los ojos engendros sin cara me encanta que tiene tiene gafitas el malo tío estáis condenados a decir nimu por toda la eternidad en cuanto a los demás mirad detenidamente a vuestros pobres amigos y apiadaos de ellos chao chao es que tiene cara simpática es como un malo que no es malo es muy raro todo vale vale con quien tengo que hablar bueno con este señor que no creo que tiene cara así que con el no voy a hablar con la con la vale mi pequeñín se ha quedado sin cara ¿qué hago? ¿le pinto una nueva? pues no es mala idea espera un segundo te lo ruego ayúdame recupera la cara de Mickey Spin voy a decirle que sí porque supongo que no no puedo decirle de verdad mil gracias ah ya sé ¿qué me va a dar? llévate esto es un amuleto que te aportará buena suerte me la has conseguido de la amuleta ancestral el alchimago no puedo andar lejos quizás la encuentres en las afueras has aceptado la bendición de la madre angustiada vale ya tenemos que salir por aquí no sé qué vamos a hacer ah mira esto es lo de las pelucas que me habéis dicho tío lo de las pelucas a ver con una peluca o algo de maquillaje tú me estarán fabuloso what si no me quieres prueba ya mismo vale pues pruebe peluca a todos por lo que parece ¿tienda de pelucas? ¿cómo que tienda de pelucas? ¿te han entrado de cambiar de peinado? puedes cambiar a tu antojo el flequillo y la melena y ya pues todo porque no pruebas un nuevo color dale rienda suelta a tu creatividad y diseña una peluca de tus sueños pero ojo que esto tiene truco cuando te pongas una peluca no se verá el gorro que lo sepas ah vale los cascos y demás bueno no hay problema pero no te asustes te lo puedes quitar cuando quieras vale espérate 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 ¿really? vale vale a ver a ver quiero hostia este está este está tope flama y este de aquí también me gusta más este me gusta más este ala que guapo mira le puedes poner flequillito pero bueno que hay un montón de movidas aquí mira le puedes poner mi casa tío puedes hacerte a mi casa loco oye hay pelos aquí todos guapos mira el flequillo este que guapo que se mueve y todo mira que guapo tío esto no está bueno no está la 3ds evidentemente la 3ds le pone estos pero revienta pero oye este está guay ese me gusta mucho tío este también está bien pero no me gusta tanto porque es como este me gusta un montón este está guay vale 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 quiero cambiarle el color porque me estoy rayando con el color ese a ver detalles que 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 le puedo poner el pelo yo como me dé la gana la saturación y todo pero que me estás contando loco esto es una maravilla a ver así la saturación está bien lo que tengo que bajar un poquito el brillo pero yo más bien vaya así está bien de verde sí espera que estoy viendo que tiene como brillos o sea el color de las puntas tío que dices que bueno esto tío hola que guapo esto chaval así si está guay realmente tendría que ser al revés o sea tendría que ser las puntas más claras y esto más oscuro ¿sabes? o sea esto así y las puntitas más claras ¿sabes? pero no tan claras evidentemente porque eso es demasiado claro pero es que así es demasiado verde tío o sea es como tengo un verde demasiado verde no quiero un verde tan verde ay pero que guapo esto es una pasada ¿eh? a ver así podemos saturarlo menos no no pues si saturamos menos queda como demasiado claro así así está guay tiene un pequeño degrado en las puntitas ay que cookie por favor vaya tenemos que cambiar la parte de atrás por supuesto porque ahora mismo tenemos como demasiada pelambera ahí atrás ¿sabes? tengo que buscar un pelo no no soy Sasuke ese no está mal pero no es hola tío hola pero pero que hay pelos muy locos aquí mira esto mira chaval es una pasada esto pero estoy viendo que casi todos son de chica hola la vaya pelambre oh mira con tirabuzones necesito un pelo que no sea ni demasiado corto ni demasiado largo oh este está tirando a bien ¿eh? este no este tiene demasiado volumen que es que necesito un pelo parecía esto pero no tan de pinchos tío este no está del todo mal ¿vale? este no está del todo mal pero teníamos que buscar un flequillo más y esto es el mechón que es para poner un pirri o algo ay por favor ay por favor esto es una maravilla esto esto es una maravilla esto es una maldita maravilla tío no hostia tío esto es muy bueno que se puede hacer aquí unas maravillas que flipas ¿eh? se puede hacer aquí unas maravillas que flipas oh que bueno rostro y así ¿no? ah bueno claro pero cuando lo giras como que ya no mola tanto vale el pelo sí me gusta lo que no me gusta es como es por detrás tío ajustes ¿qué le puedo ajustar a la peluca? y ahora sí me cuesta sí 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 le podemos quitar o sea aquí es que tenemos que buscar un pelo por detrás que sea más acorde tío este quizás es el que mejor le queda ¿eh? lo dejamos así está guay ¿no? es que me encanta como se le mueve el pelinchi tío es genial espero que no se mueva solo el editor o sea espero que se mueva también cuando está jugando porque sea súper guapo tío porque el resto de pelo por detrás pues como que no este es demasiado largo es que ya si te metes por aquí ya son todos como demasiado pues eso son como ay que moni por favor son como demasiado ay por favor voy a hacer maravilla aquí con las chicas ¿eh? hostia pero pero te lo digo en serio que voy a hacer maravilla mira esto pero es que es increíblemente moni todo por favor por favor la darmoni la vamos a dejar madre mía darmoni va a flipar con darmoni creo que le voy a poner este creo que es el que mejor le queda sinceramente porque lo otro que teníamos es este de aquí si me recuerdo mal no este no este de aquí y no este y no está mal pero no me acaba de gustar me gusta más este sí le vamos a dejar este creo yo ¿eh? vale 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 oye está guapísimo esto tío cambiar color de qué si ya le he cambiado vale el color ya lo tiene cambiado vale pues lo vamos a dejar así mira que majete tío de hecho mira voy a hacer una cosa voy a mirarle un momentito eh los colores de las puntas porque lo quiero poner un poquito más más clarito si es posible para que se note más ¿sabe? el contraste todo ahí como justo si yo creo que así está bien ay que moni por favor me encanta me encanta esto de los es que genial tío vale ya está y ahora ¿qué hago? le tiro para atrás ya guardando mira como molo tío estoy súper bueno el salón de belleza supongo que será para cambiar los datos del espérate espérate ponte pestañas pero ¿qué? pero que hay mejillas pintalabios pestañas ojos ¿qué es esto? maquillar que le puedes poner brillo en los ojos no espera quitar maquillaje quitar maquillaje no no quiero quiero quitarlo hay que poner color a quitar maquillaje aquí puedes como poner espérate que puedes poner distintas capas este aquí ambas cosas ahí estamos puedes poner varias capas de brillitos esto es una pasada tío esto es increíble porque ahora te puedes hacer aquí ojos súper detallados estos guapos en plan anime ala tío esto mola un montón le puedes poner ojos de gato incluso le puedes poner ojos de michi tío esto es una pasada para que tú los muevas a tu rollo hostia no sé ponerle un brillito o dos es que el de dos brillitos queda mejor para chicas queda como más kawaii de su ne le voy a poner un brillito vale que guapo pero es que ahora puedes coger y ponerle más y juntar varios tío es muy top esto pestañas maquillar ala tío que me estás contando esto es una pasada esto es una pasada madre mía este pajela va a venir que flipa sabes hola tío estoy ahora mismo en shock con todo esto lo juro estoy en shock porque me parece magistral sombra de ojos tío esto es muy top esto es tremendamente top es que vamos me puedo llevar aquí la vida mejillas maquillar ay por favor esto es genial lo pongo así en plan gatito lo pongo en plan gatito es que me está tentando muy fuerte hoy no le quedan mal las pequitas pero no se las voy a poner la voy a dejar normal uy así mola un montón eh lo mejor es que esto lo puedes cambiar luego como te la gana pintar labios cejas que se puede hacer las cejas poner también las cejas sin plan bonitas ah te la puedes pintar y le quitas las cejas del mi y te pones una pintadita ay que bueno tío otros máscaras voy a poner mascarilla y chorradas varias hostia tío esto es muy top le podemos poner en plan Kenshin tío cambiar maquillaje mover que bueno esto tío por favor es genial no se lo voy a poner vale pero si me pongo a cambiar orden puedo ponerlo no no puedo cambiar porque no tengo más de uno esto es buenísimo tío es buenísimo eh pegatinas vale esto lo que yo buscaba porque esto se queda por detrás del ojo veis esto se queda por detrás y queda todo guapo para ponerte ahí como esto es genial tío esto es una maravilla chaval si hubiera sabido esto antes ya hubiera que esto es el color base al color del personaje que va así estaba muy blanco ¿no? si vamos a ponerlo así ¿no? está más morenito queda mejor así quizás demasiado hostia tío color de la nariz es el mismo y color de ojos que le puedes poner heterocromía que le puedes poner heterocromía y subirle aquí y bajarle la intensidad hostia chaval esto es una pasada expresión facial tío esto es increíble eh o sea esto cambia esto cambia muchísimo mira como mola el personaje ahora tío mira si está guapo y se le mueve los pelinchis esto es genial tío esto es genial esto me parece una flipada eh creo que lo voy a dejar por aquí creo que lo voy a dejar por aquí porque me da cosa que se estire demasiado el vídeo si seguimos si seguimos para adelante porque no se como de largo esta zona vamos a entrar vamos a entrar y hacemos esta primera zona va hostia que bueno chaval el malote chan chan archimago kiwi jajajaja muajajaja anda alguien quiere hacerse el héroe devuelveme la cara de kispin me meto una cara de jumbando que no puedo con ella ¿te refieres a este churumbel? supongo que podría dártela sí pero con una condición tendrás que luchar para recuperarla mi madre jajaja esta es genial tío es que te juego la risa mira la carita de kispin ahí nos vemos si sales de esta de una pieza claro muajajajaja jajajaja 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 el amuleto está abierto ah es verdad que ahora es cuando nos daba la clase ¿no? y de él surge una misteriosa voz de symphony de symphony puedes oírme jajajaja el destino ha querido que se crucen nuestros caminos me encanta lo de las pelucas y el pelo moviéndose es genial tío es buenísimo te vas a quedar de una piedra cuando te diga que soy una deidad anda ya calla y escucha lo que tengo que decirte parece que te encuentras en una situación delicada ¿eh? ¿te vendría bien un poco de ayuda? pues un poco sí jojojo pues no se hable más voy a otorgarte un poder celestial uff perdona que estoy abriendo un bote de mermelada jajaja poder divino vale que me vas a dar se te ha revelado oficios vale te ayudan a derrotar monstruos vale muy bien a lo que íbamos elige un oficio anda vale 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 a ver que nos ponemos los oficios determinan que papel desempeñan los personajes en combate algunos se especializan en atacar y otros en las artes de sanación el arma y la ropa que pueden llevar cada miembro de la pandilla vienen determinados por los oficios que ejercen eso sí después puedes personalizar el aspecto de la ropa de tu gusto que te diviertas vale tenemos guerrero hechicero ladrón cantante chef o clérigo uff creo que me voy a poner guerrero seguramente a darmo y le voy a poner como hechicera aunque me podría poner yo hechicero y a darmo y guerrera que le queda muy guay también a hela estoy pensando si cantante o chef porque debo decir que canta bastante bien aunque no lo habéis escuchado pero le voy a poner chef y al resto pues alguno de vosotros lo pondré con alguno de los demás cuando me iría pasando códigos así que yo pele guerrero venga va mira podemos ver como queda uy pues de hechicero estoy mono que te cagas yo no digo nada de guerrero también pero el clérigo no me pega una mojona de hecho el mago claro no tengo tengo que conseguir un curandero tío ayuda de equipo que luego se podían cambiar clases si no recuerdo mal que no os rayéis pero pero claro su decisión maica inflige un montón de daño a los enemigos el ladrón el cantante chico o cantante chica jajajajaja y el chef ay el chef me queda muy guay estoy super moni de chef pues ya no se que hacer porque hechicero me queda muy guay también tío y ya no se si ponerme hechicero o guerrero tío a ver que no tengo que llevar alguno porque son los que aguantan más piña después que tendrán más vida esas cosas pero también necesitan un clérigo ¿sabes? ayuda al equipo con sus técnicas curativas gracias a la magia divina dios venga me voy a poner yo guerrero pondré a darmoniz de hechicera me buscarán un clérigo y de chef pondremos a aunque el cantante también iba bien porque tenía eso de pegar dos turnos tío no me voy a rayar me voy a poner de guerrero va el típico héroe ¿no? de los juegos de rol que siempre es el guerrero el primero pues ala como mola tío es genial madre mía vaya pintas ahora podrás dar buena cuenta de los esbirros del archimago lucha noble symphony por la justicia y todo ese rollo es genial esto tío te vas a enterar venga nuestro primer combate chicos que bueno es este juego de verdad es super gracioso o sea a la hora de lo que es un juego de rol es un poco ñe porque solo manejas un personaje pero pero lo demás mola un montón vale a ver menú el menú que podemos hacer no no quiero combate matomático quiero combate yo vale tenemos técnicas que no de momento no pues ataque toma que bueno esto tío venga atacamos toma ya perfecto chupi ya hemos rescatado una carita jajajaja que bueno esto tío creo que ya está ah no rememorar el que seguir supongo uy casi subimos de nivel chachi limotina la verdad que esto no las comide de más que se podían dar los personajes no buen trabajo joven de symphony ha sido pan comido gracias a ti ese chiquillo está a salvo esto pinta bien ahora regresa a verdad ya de inmediato como se mueven los personajes genial tío ala ahí tienes point que bueno tío venga vamos a entrar aquí se guarda y salida no vale vamos a dejarlo por aquí en el primer capítulo chicos voy a dejar el primer capítulo por aquí si veo que le dais mucho 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 apoyo pues lo dicho eso que pues iré subiendo más en cosas creo que podríamos cambiar las clases si no recuerdo mal cambiar aspecto ponemos ropa no de momento no tenemos otras armas ni nada pues no sé si era quien pandilla tío sé que se podía cambiar clases pero claro igual tenemos que ir más adelante o lo que sea detalles habilidades relaciones estadísticas modificar grito de guerra que grito de guerra tengo si no tengo escrito ninguno ya le pondré alguno vale vale personalidad tema bien firme vale sé que luego más tarde se podía se podía cambiar de clase si no recuerdo mal vale pero bueno vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado mucho 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 si os ha gustado sabéis darle un like que es más grande y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra y nos vemos en el próximo vídeo